Gracias. Ahora van a tener la posibilidad de tomar muchas fotografías desde arriba. ¿Cierto? Las diferentes. Vamos caminando para allá. Tengo una misma cámara. ¿De estas? Olympus. Olympus. Es... Se puede utilizar en el agua, ¿cierto? Ajá. O es otra vez. Sí, sí. Ahí está. También. ¿Pero no trajeron la cámara? ¿Ustedes solamente celular? Los robaron. ¿Dónde la robaron? En la casa. En la casa. En San Antonio. En Champaña. Ah, en Champaña. ¿Por qué tomas tantos videos? Es la primera vez que haces este recorrido aquí. No, el día... Somos... Tenemos unos 6.800 videos de Siloe en Youtube. ¿Por qué tanto? ¿Y por qué no tanto? Usted siempre hace el seguimiento de los videos para que la gente vea. O sea, a través de los videos, mucha gente en el mundo se motiva a llegar acá. Porque el video lo que muestra es que hay una posibilidad de sensación de seguridad, que podemos caminar por Siloe. Aunque la administración lo que logra es decir que no podemos, que esto es peligroso. Como dijeron los policías ahora. Si yo creo que los policías de Lerrima le dijeron a ustedes que no. Que... Cuidado. ¿Qué vamos, enano? ¡Venga, le presento al enano! A mí...